El episodio de Technology Rans de esta semana es traído a ustedes gracias a Cali Networks, simplificando las telecoms, así como a Obsidian Customs. En Cali Networks te podemos capacitar en nuestros cursos de certificación en TI en diversas áreas, de manera virtual, contamos con instructores certificados que tienen experiencia de más de 10 años y donde hemos certificado a gente que viene tanto de México, Latinoamérica y Europa. Y Obsidian Customs te ayuda haciendo diseños, logos e incluso grabados en madera. Y por ejemplo, ellos hicieron tanto el logo del canal como el logo de esta playera que me encanta. O sea, a los que no los pueden ver, dice Show Running Config, haciendo referencia directa al primer disco de Slayer, Show No Mercy, incluso con el logo del CSY. Las veces que he ido a presentar el examen la he usado de buena suerte, aunque no haya tenido buena suerte, pero de cualquier manera no pienso dejar de usarla cada vez que vaya a presentar y la seguiré usando en el 2021 las veces que sean necesarias. Ah, y por cierto, ellos también van a sacar un art toy de una figura prehispánica muy bonita, muy muy bonita. Voy a dejar en la descripción la liga del Kickstarter, donde pueden apoyar este magnífico y padrísimo proyecto. Y bueno, ingenios ConfigTay, bienvenidos a Technology Rantz. Soy NerdWorker MX. Este no es el típico podcast donde vamos a enseñarles cómo configurar un enlace troncal con dos binlands nativas en cada extremo, sino que aquí vamos a hablar de temas incómodos, vicios y problemas que los que nadie quiere hablar, pero no con el puro afán de quejarnos, sino ahora con ver cómo podemos llegar a una solución, cómo podemos solucionar esta compleja situación. Y bueno, como siempre, como siempre, hablar de los agradecimientos y menciones y noticias que hay en este momento. Yo creo que la primera noticia es la más importante, así que vamos a empezar por ella. El día de mañana se cambió la... Bueno, hoy o ayer, ayer lo anuncié. Ayer lo anuncié en el grupo de estudio, quienes son los que me han estado apoyando más con esta labor, con este pequeño proyecto llamado Routing with a Cause, o Ruteando con una Causa, la cual, como mencioné en un video pasado, y aparte en un... en el podcast pasado, hice un video exclusivamente para hablar de eso, e hicimos un... Vamos a hacer mañana... Habíamos creado originalmente que íbamos a hacer una clase virtual, en vivo, privada, de los temas de RIP y AGRP, y llevarlo al extremo del detalle. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a ver la parte teórica, o sea, que vamos a hablar de todo, cómo configurarse, cómo funciona cada parte, desde las timers, stop routing, autenticación, todo lo que tiene que ver con... en ambos protocolos lo que vaya aplicando, y también vamos a configurarlo. Tenemos dos escenarios de laboratorio en ambas... para ambos escenarios. De hecho, tenemos tres escenarios de laboratorio. Uno, este, que es el de AGRP, uno que es de RIP, y uno que es un challenge que le puse a ellos, y que, de hecho, vamos a empezar sobre esa idea. El challenge está buenísimo. Estoy muy contento al respecto. Y debido a cuestiones personales mías, yo no voy a poder estar disponible el día 11 de noviembre, que lo tenía contemplado originalmente. Y así que, como hay dinero... Normalmente, las sesiones yo las doy sin costo, como apoyo a este grupo de estudio. Pero como en esta sesión hay dinero de por medio, creo que lo más ético de mi parte sería el llevarlo a cabo antes de mis compromisos y no después, para evitar malos entendidos y poder cumplir a todos los participantes. Continuando, entonces, quedamos que va a ser el día de mañana, 4 de noviembre, a las 6 de la tarde, hora del Pacífico, 8 de la noche, hora del Centro. Ese sería el primer anuncio. Lo demás es lo de siempre, que Technology Rants está en las siguientes plataformas de podcast, que serían Anchor, Apple Podcast, Breaker, Castbox, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, y en el canal de YouTube. A partir de el video anterior, ya no vamos a manejar ese template del... Vamos a usar mi... el video mío con un... y... bueno, el video iba a ser nada más la imagen estática del logo y el audio, ahora va a ser yo grabado en vivo, como hay muchos formatos de muchos podcasts que me gustan mucho, así que vamos a manejarlo así. Si ustedes, ingenieros, desean en algún momento dado el... que agregue a más plataformas de podcast, díganme, y con mucho gusto lo voy a hacer. De igual manera, voy a... voy a estar... empezando a trabajar sesiones de... lo que le llamo las Master Classes, que de Master no tienen mucho, pero tienen mucho corazón, y la vamos a hacer, ahora sí, la buena, donde vamos a... como decimos en México, medirle el agua a los camotes y va a ser de BGP. La fecha todavía no la tengo lista, ya que estoy preparando el material en este momento, pero les puedo decir que viene bien. completa, bien, bien, completa, y estamos tomando muchísimas fuentes para hacerlo esto de lo más robusto posible, que... y poderlo entregar a ustedes de la mejor manera, de una manera que sea... smooth, que vaya con un buen ritmo, y que... en partes... o sea, el video te lo... va a ser en varios días, o sea, van a ser varias horas de curso, pero dividido, y que para ustedes les sea más sencillo de... de... procesar. Y obviamente, como siempre, estoy en los comentarios para cualquier cuestión que ustedes deseen. Y... ¿qué creen? dije, se había puesto yo un reto en el que yo había dicho que si me juntaban una cierta cantidad de suscriptores, me iba... iba a pintarme el pelo de verde y cuanta cosa, y pues creo que no va a darse, ingenieros. no... no... no alcanzamos, pero de igual manera, pues este... no quiere decir con esto que los suscriptores no hayan subido, si hemos subido poquito, poquito, pero ahí andamos. Este... yo creo que, ¿saben qué? lo que yo creo es que ustedes lo que más les gusta es el contenido de los tutoriales, más allá del contenido editorial. Pero les voy a decir algo, voy a ser de los dos, porque a mí me gusta mucho hacer el contenido editorial, o sea, el decir estas opiniones y... aparte ya hacer contenido más técnico. Y pues bueno, lo que vamos a hacer en este momento, ingenieros, vamos a hablar al respecto de un tema que es importante saber. Ah, por cierto, nada más para que quede el registro, hoy, martes 3 de noviembre, pues son las elecciones en Estados Unidos, nada más del puro morbo, vamos a ver cómo están, cómo quedan al final, este... en este momento va ganando Joe Biden con 119 votos contra Donald Trump en 93, que déjenme decirles, la cantidad de votos que tiene Trump corresponde al 50.3%, mientras que el de Biden es el 48.2%, más el margen de error. Quedan todavía 326 votos, o no sé, no sé la nomenclatura exacta, son distritos electorales, cómo se maneja, pero sí quedan 326 votos, de los cuales 119 son para Joe Biden y 93 para Trump. como dato duro, pero inútil, yo recuerdo cuando fueron a la elección pasada de Hillary Clinton contra Donald Trump y les voy a decir, yo ya estaba viviendo en Rochester, Nueva York y me acuerdo que al principio de la elección el marcador iba a favor de Hillary y dije, es que obviamente va a ganar Hillary, yo creo que nadie, la gente que yo conocía al menos, daba, iba a dar por sentado que fuera a ganar Trump, así que me tomé una siesta y al despertar, desperté en esa pesadilla llamada 2016 que fue el triunfo de Donald Trump para la presidencia y pues bueno, prácticamente yo me aventé todo su periodo viviendo en Estados Unidos, viviendo en carne propia de primera mano pues todo lo que el señor hizo en su presidencia en cuestiones sumamente cuestionables por decir menos pero de hecho estoy rompiendo en este instante una regla mía no lo había dicho nunca pero Technology Rants no habla de política en este momento lo estoy haciendo porque son las elecciones no estoy del lado de nadie no es el país no soy ciudadano de modo que no tengo una opinión este al respecto y de hecho yo no tengo una no me gusta hablar de política y voy a decirles por qué porque ya tiene muchísimas plataformas la política tiene muchísimos canales y muchísimos seguidores en todos los espectros de la de lo más recalcitantemente izquierdo a lo más recalcitantemente derecho y esas cuestiones ya no necesitan más gente que los ande apoyando ya tienen suficiente público lo que no tiene suficiente público son las ciencias exactas lo que no tiene suficiente público son las ingenierías lo que no tiene suficiente público son las la ciencia en general la ciencia dura los datos duros así que en este momento voy a hacer uso de esta plataforma para promover otras plataformas unas plataformas que son para empezar mucho más populares que la mía de hecho este todas las personas que las que voy a hablar a continuación son líderes de opinión y eminen algunos son unas eminencias legendarias algunos son personas con un conocimiento muy vasto con 15 20 25 30 40 años de experiencia en la rama algunos son más jóvenes pero entusiastas y prometedores hombres y mujeres tengo voy a hablar de hombres y mujeres de todas las latitudes principalmente de Estados Unidos pero también de de Glasgow también de la India Egipto Dubai etcétera o sea vamos a hablar de eso vamos a hablar de un panel muy diverso de personas que indirectamente influyen marcan tendencia y son marcan la pauta de cómo se ha estado dando redes networking y Cisco desde hace 20 25 30 años no son todos los que son porque tal vez me faltarían hablar de personalidades tanto de otras ramas es que es muy amplio es muy amplio esta rama y pero como que ya voy a hablar de mucha gente y yo sé que más de uno de ustedes lo van a encontrar interesante o sea vamos a hablar de personalidades de TI de quien seguir y de hecho el nombre de este episodio es caminando en hombros de gigantes que es en referencia precisamente a ese dicho popular y aparte es una frase que yo siempre he puesto en mis diapositivas haciendo referencia a los a los ingenieros que me han ayudado a mí directa o indirectamente enseñándome lo que yo sé y que me permite enseñar a otros ese conocimiento esa ciencia y pues siempre hay que tener humildad y siempre hay que saber reconocer cuando has recibido algo de estas personas aunque no los conozcas aunque no sepas quienes sean algunos de esas personas que salen en mis presentaciones si los conozco por fortuna otros no pero aquí otra cuestión aquí si voy a hacer uso de mi acordeón o sea mi blog de notas y el internet para poder hacer referencia a ellos también puede ser que de algunos hable más de otros hable menos pero es por cuestión de que tal vez no tengan tanta presencia en redes sociales aunque si sea su presencia muy impactante y yo creo que voy a empezar hablando de Wendell Odom Wendell Odom es descrito en Cisco Press como el más respetado autor de libros de networking a nivel mundial y como no si ha escrito de hecho la versión actual de los libros del CCNA son de él y yo lo sigo desde hace mucho tiempo y he visto que incluso tiene una serie de videos también enfocados a nivel CCNA pero pues el señor fíjense tiene el número de CSY 1624 que es de los primeritos recordemos lo siguiente otro dato duro es que el CSY el primer CSY no fue el CSY número 1 fue el CSY 1025 todos sabemos por qué los entendidos saben por qué ah otra cosa también en la descripción del canal voy a dejar tanto lo de siempre mis redes sociales a las que les suplico se suscriban los datos para depositar a mi amigo cuyo hijo ya salió del hospital pero que todavía estamos apoyando en la cuestión de los gastos hospitalarios y también las redes sociales de las personalidades de las que voy a estar hablando entonces les sugiero mucho este chequen su su acervo ustedes nomás googleen Wendell Odom y van a saber de qué estoy hablando van a saber este de que el señor es una evidencia tiene un montón de artículos muy buenos que también pueden ustedes ir checando el la siguiente persona de quien quiero hablar es Scott Morris alias el Chuck Norris de las redes en aquel entonces para mí yo estamos hablando que también lo conocí allá de por el 2011 perdón y ya era noticia ya era noticia del señor porque para empezar tenía cuatro CCIES el CCDE dos GNCIA GNCIE o sea el equivalente del CCIE de Juniper o sea una persona con un conocimiento y constancia maratónicos maratónicos yo aquí estoy este batallando con uno y este señor tiene básicamente siete y ha escrito varios libros de hecho ahorita el que uno tiene uno que era el CCNA la guía anterior del CCNA de Cisco Press que la escribió con otra de las personalidades de las que voy a hablar que es Kid Barker un señor que no puede faltar el siguiente hombre de quien quiero hablar y que también síganlo en Linkedin está también está en Twitter y obviamente su acervo es Jeff Doyle Jeff Doyle es sinónimo de estudio de CCIE porque el libro que yo considero la piedra angular del estudio de CCIE Routing el Switching o CCIE Enterprise es ese hombre es bueno es el autor es él y su libro el TCPIP volumen 1 y 2 tan es así que esos libros tienen al día de hoy creo que es su segunda edición o sea lo modernizó porque la primera edición si era ya por el 2003 2005 una cosa así y como quiera no dejaba de ser referente no dejaba de ser referente de lo importante que es el libro y ya se actualizó agregó temas nuevos nuevos adaptados a lo que era la versión del examen en aquel momento y hasta donde yo sé está editando una tercera versión de hecho no no es que sea mi amigo porque no tengo el placer de conocerlo pero lo tengo en Facebook y andaba este diciendo que ya estaba haciendo ediciones para el nuevo la nueva edición del libro TCPIP el señor ha trabajado este para proveedores de servicio en Norteamérica Europa Asia ha hecho un montón de documentación y libros y artículos una eminencia ah y también este les les sugiero mucho les sugiero mucho que vean su serie de Cisco Press videos de BGP muy bueno muy así como que desmenuzado y dado con mucha suavidad un tema tan complejo como BGP dictado por él lo hace ver muy fácil y yo creo que esa es la yo creo que esa es la diferencia entre los buenos y los excelentes instructores que te pueden hacer dar un tema difícil y hacértelo entender porque ya lo hacen propio y bueno el siguiente par de personalidades de quien voy a hablar ellos están más del lado de las redes sociales o sea los primeros dos de los que de quienes yo hablé son puramente autores y consultores y entrenadores capacitadores y gente con una experiencia de campo impresionante pero las siguientes dos personas de quienes voy a hablar son muy apegadas a las redes sociales uno es David Bumbal y el otro es Network Choc David Bumbal tiene David Bumbal perdón tiene varios trainings de video tutoriales de CSNA preparación para el CSNA automatización de redes Python Linux software defined networking y tiene uno muy bueno de GNS3 porque creo que él contribuyó a que exista actualmente una certificación de GNS3 orientada a ser de estándar abierto y la verdad es que está muy completa esa serie yo la tengo yo la he estado viendo y de hecho gracias a a esos videos aprendí a instalar de bien a bien todas las GNS3 durante la verdad es que un secreto es que yo batallaba mucho para echar a volar mi GNS3 cuando estaba empezando con esto y los tutoriales de él pues si son muy claros y lo recomiendo bastante el siguiente es una figura que dije ya mencioné es negochoc yo siento que él es una persona demasiado carismática o sea no puede haber alguien más carismático de los que voy a hablar a continuación es habla de muchos temas habla de hacking linux automatización redes lo habla a un nivel este de para principiantes si es el nivel entre el que yo considero que él maneja en sus temas pero no por eso quiero decir que sea malo sino que él tiene está enfocado a un público novicio y la verdad es de que en mi opinión él y David Bumble son el metálica de las de las redes sociales a nivel de de Cisco manejan números de cientos de miles de seguidores yo la verdad si quisiera alcanzar un nivel así en el futuro ya Dios dirá pero la verdad es de que o sea yo como creador de contenido te das cuenta lo difícil que es aunque sean un video hecho así con la cámara de la computadora y el haciendo un guión ya un poco de bueno yo nunca había hecho guiones tan improvisadas como el de este capítulo y el anterior porque siempre había hecho como una investigación previa bastante docta cabe mencionar modese aparte porque si hay que aprender a echarse porras ingenieros se los dejo a tarea pero bueno a lo que voy es que este individuo negro choc el este una eminencia en esta cuestión de las redes sociales hay mucho que aprenderle realmente y algo que cabe mencionar es que tanto él como tanto él como yo en el año pasado quedamos nominados en los IT blog awards de cisco en la categoría de mejor podcast o videoseries no ganamos ninguno de los dos pero pues aquí andamos echándole ganas humildemente y bueno sigue hablar de yo creo que una de las personalidades de ciberseguridad más importantes actualmente que es Katherine McNamara Katherine McNamara ella tiene de hecho un video de una entrevista que le hace David Bumble de hecho a ver si un diálogo hago yo una entrevista me gustaría hacer de hecho quiero decirles a ustedes que tengo la plena intención de que mientras dure este canal como ya vimos que me funcionó muy bien la cuestión de la entrevista la primera entrevista que hice a Yasir Auda quiero hacer más quiero contactar a esas personalidades a estas personas de quienes estoy hablando yo sería muy feliz si yo pudiera tener la oportunidad de hablar con ellos y de preguntarles pues de hecho que le preguntarían ustedes dejen en los comentarios si ustedes desean a alguien que dirían hey networker intenta contactar a esta persona habla con tal o con tal o con cual y pregúntale esto pues y pues lo intentamos lo peor que nos pueden decir es que no y pues no hay problema a lo que iba es que bueno Catherine McNamara tiene una entrevista no hace mucho como dos años con este David Bumbal precisamente donde empieza a hablar de sus orígenes o sea ella era guardia de seguridad ella era guardia de seguridad eh dice tenía que dormir en su carro porque pues que la renta estaba muy cara y le estaba yendo muy mal de dinero y que ella sacó su carrera adelante y luego sacó certificaciones adelante y actualmente es autora de Cisco de un de Cisco Press creo de los libros de ICE ella es the go to person de de ICE eh ha dado ponencias en Cisco Live al respecto de de ICE del ISE y pues la verdad es de que es una eminencia eh tienen si ustedes entran a a lo que es Router Guts la el grupo de estudio del cual he hablado en varias ocasiones ahí ella es una de las más importantes participantes o de hecho es coorganizadora así está en su título coorganizadora de Router Guts y una eminencia eh de la siguiente persona a la que quiero hablar es una señora evidencia eminencia una eminencia la verdad alguien que en sus ratos libres hace documentación sumamente así hace white papers hace libros gratuitos o de paga hace documentación de de captura de paquetes explicados eh cuestiones de él es para mí un genio él es la yo creo que de las personas que más admiro de del área de 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 networking que es Nick Russo Nick Russo es CCY Routing and Switching CCY Service Provider CCDE también está en la parte de DevNet muy metido muy metido él hizo las el plan de estudios el plan de trabajo de para sacar esa certificación plan que estoy siguiendo y la lo que lo que él publica en sus white papers en todo es abrumador como es que un solo individuo lo puede hacer para mí él es un robot con todo el respeto que se merece para mí es abrumador el nivel de calidad que él maneja es alguien sumamente docto es poco o sea él él de su propia puño y letra obviamente pues basado en toda la documentación existente en internet escribió el que se considera el libro más completo para CCIS Service Provider yo ya vi ese libro y es de más de 3000 páginas 3000 páginas de ejemplos imágenes configuraciones comandos de show y explicaciones que cubren en su totalidad el blueprint al menos de lo que era el lo que era la versión anterior del Service Provider o sea si el CCIS Routing and Switching es un monstruo Service Provider es un monstruo más grande es otra cosa otra persona de la que vale mucho la pena hablar es René Molinar René Molinar creo que es de Países Bajos de Netherlands creo si no me equivoco él tiene la página Network Lessons que es una página está bien padre a mí me encanta la usé muchísimo estaba suscrito a ella cuando estaba con el CCIE y tiene sus PDFs o bueno no PDFs sino más bien sus páginas que tienen la explicación completa y videos muy aterrizado tiene por ejemplo arriba de 40 o 50 secciones donde habla de BGP de una manera sumamente aterrizada y ahorita ya también ya se actualizó ya tiene Python no sé si tiene SD1 también tenía creo que administrada la página de gns3bold.com y aparte él es autor también de varios libros de la serie de How to Master CCMP Route Switch de la versión pasada del CCNP Routing and Switching esos libros son del 2013 si no me equivoco la siguiente persona de la que voy a hablar la he mencionado en más de una ocasión que es el Narvi Cochariens Narvi Cochariens que es el número 12410 es triple CCNP de Routing and Switching Service Provider y Seguridad y él tiene ya más de 40 años de experiencia en la industria aparte de que él escribió los otros libros o sea yo creo que junto con los de Jeff Doyle los libros de la guía oficial de Cisco Press de Narvi Cochariens son el material el go to el lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer lo tienes que leer porque lo tienes que leer para la cuestión del CCIE son ambas publicaciones libros muy valiosos y ambos sets de libros yo creo que están dos libros de este vuelo y si es es muy completo aparte de que él es el la la mente al frente de My Chronics My Chronics Training que es quien da en los cursos de CCIE de básicamente todas las áreas de Enterprise actualmente antes routing and switching service provider data center etc y bueno él no da todos los cursos de hecho ¿cómo se llama? Jeffrey Vincent es el que escribió también junto con él el libro de CCIE él da los de data center él también síganlo en sus redes sociales síganlo en LinkedIn él publica todo lo que va haciendo es muy interesante a mí lo que me gusta de seguir a esas personalidades en sus redes sociales es ver lo que están haciendo ver por ejemplo te das cuenta de que no sabes que ahorita voy a empezar con hacer este laboratorio y ves cuánto se tardan se tardan prácticamente nada porque están bien enfocados están bien orientados a resultados y wow bueno y en el caso de Narvik es de los que tengo el placer de conocer y de quien tengo el placer de decir si tienen la oportunidad de tomar un curso con él háganlo háganlo no lo dejen una de estas nuevas luminarias este sería Knox Hutchinson Knox Hutchinson sería una de las nuevas caras de CBT Nuggets CBT Nuggets para quien no lo sepa es el canal o la página la primera página que yo conocí que vendía videotutoriales de alta calidad y de hecho están desde creo que principios del año 2000 2003 una cosa así muchísimo tiempo en el aquí actualmente está haciendo él estos videos tiene una serie tanto para DevNet él es muy activo en Twitter incluso él es de los que si tú le comentas un tweet él te te hace un reply y te contesta me ha contestado un par de tweets este y la verdad que está padre es a nivel de interacción es ahí donde yo me pregunto cómo lo hacen o sea cómo esto ya es saliendo un poco del tema cómo se organizan para crear contenido y estar activos en redes sociales para mí en lo muy particular me toma mucho esfuerzo muchísimo porque es tiempo y a mí por ejemplo si yo empiezo a trabajar con algo con un contenido yo me enfoco en ese contenido y si alguien me llama pues pierde ese hilo es algo que si quisiera aprender a esas luminarias de las redes sociales cómo manejan todo este obviamente pues me imagino que CBT Nuggets tiene la infraestructura para tener un estudio de grabación profesional porque pues cobran por los videos que dan así que pues tienen esa infraestructura pero a lo que voy yo es que él como individuo él hace tiene mucha interacción en redes sociales especialmente en Twitter y tiene varios sets de videos tanto para lo que es ahorita él está haciendo una un un playlist del CCIE Enterprise yo creo que es la primera persona que hace algo así de la nueva versión porque pues obviamente está metiendo SD-WAN y programabilidad más todo lo que todos ya conocemos él está más enfocado como dije en contenido de para Cisco DevOps Azure Business Intelligence y Automation o sea chequenlo en la descripción está su Twitter hay otro individuo que también súper metido en las redes sociales que se llama Daniel Dib que es un consultor de redes que tiene hasta eso chequen cuántas esto sí me hace sentir una gran vergüenza a mí porque dice que tener siete años de experiencia en la industria técnicamente yo tengo 11 y es así como que wow ya es ese y el número 37149 es una eminencia evidentemente y él es muy activo en los blogs tanto en lo que es el Cisco Learning Network como el Cisco Support Community este y de hecho se le dio el reconocimiento de el Technical Excellence Awards por su contribución al Cisco Learning Network o sea yo creo que él anda buscando preguntas que contestar para alcanzar ese nivel la verdad que 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 respetable que lo hable y el el que toda esta gente que yo la considero pues de la la crema innata la élite de de aquí no solamente son inteligentes o listos o trabajadores sino que aparte pues el hecho de que den de su tiempo para para ayudar a ingenieros más novicios si es sumamente loable y pues yo creo que es algo a lo que todos debemos aspirar en el futuro la siguiente persona no está tan del lado de Cisco de hecho ella tiene su propio espacio me refiero a Laura Chappell Laura Chappell es una educadora e investigadora conocida por haber fundado la universidad Chappell la universidad Wireshack y haber desarrollado la WCN la certificación WCNA el programa de certificación WCNA que quiere decir esto Wireshack Certified Network Analyst este programa es la única certificación oficial para demostrar que tienes conocimientos de Wireshack esperen próximamente un playlist de Wireshack vamos quiero trabajar algo así tal vez no este año pero el siguiente año me encantaría hacer algo así y tiene varios libros es un nombre de Wireshack este los recomiendo ampliamente otro ingeniero que tal que en este momento está empezando de hecho quiero que se den cuenta de lo siguiente estamos hablando tanto de gente que tiene muchos años como de gente que tal vez no tiene tanto pero como quiera vale mucho la pena seguir sería John McGovern se llama en Twitter IPV0 IPV0 con Z y tiene un canal de YouTube Scottline YouTube punto com diagonal C diagonal IPV0 y la verdad es de que él se maneja más en nada cuestión de automatización y Python enfocado a redes y tiene contenido muy bueno pero y tiene mucha presencia en redes sociales pero no tanta como los anteriores que acabo de mencionar el siguiente ya es amigo de este canal es amigo de la casa Yacir Auda que es consultor senior y entrenador senior de Cisco con las siguientes credenciales hay humildemente CCY CCSI CISP CEH MCSI VCP CCNP Security CCNP DevNut y Cisco Champion 2016 2017 hay nada más nada más humildemente y aquí estuvo en este canal aquí estuvo en la entrevista que le hicimos hace pues como casi un mes que le hicimos la entrevista la siguiente persona de la que quiero hablar sería Cawar Bot Cawar Bot es un instructor de los más prestigiosos agárrense el señor tiene siete CCYS y un CCDE siete CCYS y un CCDE ¿saben lo que es eso? ¿saben lo que es eso? la inversión en tiempo dinero y demás que tuvo que hacer para alcanzar ese nivel y puedo yo asegurar que no es un dumper no es un de que ah sí lo saqué porque pagué el examen no él es legítimo y lo sé que es legítimo porque yo tomé curso no con él pero sí compré su videotutorial este que está a la venta él los los vende a los o sea lo puedes tomar en vivo y tienes la oportunidad de ver esa versión hasta un año o sea lo que vaya generando él en un año de esa versión y pues yo tengo mi mi versión en mi disco duro obviamente aparte de que bueno esto lo digo desde mi perspectiva yo tengo un problema con mi oído no oigo muy bien de hecho en mi vida normal hablo muy fuerte yo batallo para entender ciertos acentos de ciertas regiones y yo tenía estaba preocupado de no entender su acento por mi oído y me di cuenta que no él tiene un acento muy neutro y bastante entendible incluso para un oído tan dañado como el mío y legítimo ha dado para que vean quiénes son sus clientes nada más la milicia estadounidense la aeronáutica Boeing la NASA Cisco HBO Verizon el ministro de interior de Emiratos Árabes Unidos el banco comercial de Abu Dhabi la cámara de comercio de Dubai y la universidad de ciencia y tecnología King Abdullah de Arabia Saudita cualquier persona otro que también es que también es un instructor de élite de hecho aquí estoy hablando me faltó uno este de esos instructores de élite lo voy a poner en los comentarios si me acuerdo bien pero o sea lo que es Kawar Narvik el individuo que no me acuerdo de su nombre estoy viendo su cara pero no me acuerdo su nombre y Orhan Ergun creo que son los cuatro mejores instructores a nivel mundial porque pueden ofrecer varios cursos de CCY ellos solos para mí eso se me hace increíble y nadie ofrece algo así y la verdad es de que en el caso específico de Orhan Ergun estaba viendo para empezar no me está patrocinando que ojalá me patrocinara maneja precios bastante competitivos bastante económicos comparados con la competencia o sea lo que es o Narvik o INE este de hecho Kawar también ofrece precios bastante competitivos pero eso no quita que sean increíblemente buenos y en el caso de Orhan tiene dos libros CCDE In Depth y Service Provider Networks Design and Architecture Perspective ambos libros este son como muy socorridos para su respectiva certificación la siguiente persona este yo creo que es la de todos los que menciono es el que tiene todos los que acabo de mencionar o son CCYs o múltiples CCYs o están persiguiendo su CCY pero o muchos son autores pero de la lista que acabo de mencionar él es el único CCARC Cisco Certified Architecture no no fue los primeros porque hay un video del 2010 de los primeros dos individuos que sacaron su CCR que fue Álvaro Retana y otro señor que no recuerdo se me olvida me disculpa pero hay un video en YouTube cual voy a poner en los comentarios esta certificación hace ver al CCYs como como comparar la prepa con la carrera a ese nivel de es de hecho para empezar los precios el puro examen del CCY son 1600 dólares el práctico y 400 el escrito 2000 dólares el CCAR para que revisen tu currículum y vean si eres elegible para el CCAR tiene un costo creo que es de 3500 dólares y para presentar tu ponencia porque es como estilo doctoral tiene un costo de 11500 dólares y es meramente enfocada a diseño y yo creo que te preguntan no sé todo 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 lo que pudiera preguntarse y te piden que hayas trabajado en todo escenario posible desde una tienda de la esquina hasta un service provider que conecta varios países una cosa así bueno y en su haber tiene varios libros como el Advanced IP Network Design The Art of Network The Art of Network Architecture Navigating the Network Complexity Optimal Routing Design y de hecho este libro es coautor junto con Álvaro Retana otros ese de yo creo que el Optimal Routing Design no podría ser escrito por una autoridad mayor y un libro más nuevo porque los libros que les acabo de decir son un poquito viejos pero un libro más nuevo que sería el Computer Networking Problems and Solutions ese libro es de Ross White y de Ethan Banks es del 2017 y la verdad es que yo no lo he leído yo pero si he escuchado muchas cosas buenas de ese libro lo recomiendo bastante y de hecho él aparece en una lista de la superélite Ross White de los CCRs en la página CCY Hall of Fame o CCY HOF HOF quiere decir halloffame.com donde están los CCYs los CDS se tenía un registro más exacto de lo que hay actualmente ahorita pero él aparece como CCD CCR el siguiente es cabe mencionar que fue de los primeros que yo conocí de hecho la siguiente el siguiente trío fueron los primeros que yo conocí Jeremy Chiara Keith Parker y Anthony Secura yo a esos tres fueron los primeros que yo conocí gracias a este Jeremy yo mucho de lo que saqué del CCNA junto con Kevin Wallace de hecho no está aquí no está en la lista pero tengo que hablar de Kevin Wallace este y de hecho me regresaré un poco y empiezo a hablar de Kevin Wallace dejaré estos tres aparte porque son de de Cibit Nuggets voy a hablar de Kevin Wallace porque él es de las personas que cuando yo fui instructor el tiempo que yo fui instructor de un Cisco Learning Partner aquí en México adopté muchísimas de las formas de cómo él da cursos incluso ellos en sí el Cisco te da como instructor manuales de los cuales tú tienes que basar tu curso esos manuales en ese entonces cuando estaba yo un poco más verde me eran un poco difíciles de aterrizar a los participantes bueno yo utilizaba me basaba mucho en la manera en cómo Kevin Wallace aterrizaba su material para lo que es a nivel CCNA y CCNP de hecho yo estoy seguro que si él explicara el material de CCY otro gallo sería él es hace su secreto siempre ha sido hacer videos cortos y efectivos eso lo hace mucho menos cansado que los videos largos como el de un servidor que ya lleva 46 minutos hablando de este influencers instructores y gente de experiencia de TI pero bueno vale la pena como les iba diciendo chequen el material de Kevin Wallace inclusive aunque ya está un poco no actualizado por ejemplo el de routing and switching porque es de la versión anterior no deja de decir información muy muy padre de una manera visual de una manera rápida o sea yo creo que es un video más largo de de CCNP como de veintitantos minutos o sea todos sus videos son de de tres seis once minutos por lo general y bueno vamos a regresar a hablar de estos tres caballeros que son Jeremy Chiara Keith Barker y Anthony Sequiera los tres los conocí por CBT Nuggets los tres uno es Jeremy es routing and switching principalmente Keith Barker es seguridad y este Anthony Sequiera es data center de hecho o sea no solamente en Cisco sino en otras ramas ustedes lo van a ver ahí por ejemplo cursos de Palo Alto cursos del Security Plus son de de este Keith Barker cursos de Azure cursos de Amazon cursos de data center son de este Anthony Sequiera y este Jeremy Chiara él es enfocadísimo a la cuestión de routing and switching el siguiente es otro autor que también conocí cuando recién empecé cuando recién empecé y que se ha mantenido vigente desde entonces que es este Todd Lambly Todd Lambly es tanto autor de videos como de libros de la creo que la editorial es Cybex él ha hecho libros desde CCNA Network Plus data center de hecho su guía de data center junto con los videos de Anthony Sequiera fueron los que me ayudaron a mí a sacar mi certificación de data center cuando la saqué hace como que les gusta unos siete años siete años que presenté mis exámenes de data center para que lo hagamos cuenta si la verdad es que hace un material muy bueno muy padre muy aterrizado el siguiente que persona de quien voy a hablar es este Jason Gulli Jason Gulli es también autor Cisco Press de hecho es autor de seis libros él este ha dado pláticas en Cisco Live él es dos veces ese CCY routing and switching en service provider y aparte al igual que yo este metalero tiene un este canal de YouTube no canal de YouTube sino más bien una cuenta de Twitter llamada Metal DevOps o sea como que tratando él de conjuntar sus dos pasiones que es tanto la parte de DevOps como la parte del heavy metal este así que está muy padre una persona a la que yo les recomiendo mucho seguir es Silvia Spiva que ella es mercadóloga multicultural hace contenido para las audiencias globales así viene en su perfil de LinkedIn cuya pasión aparte de las steams es que steam que es es carreras de science technology engineering arts and math o sea lo que es este las ingenierías así se le conoce a las carreras en Estados Unidos de ingeniería las steams este continuando ella hace muchísima labor en promover la parte de devnet la parte de DevOps es muy muy sale mucho en videos tiene su canal bien activo y tiene su twitter bien activo lo recomiendo ampliamente ya estamos por terminar por cierto ya las siguientes figuras de quienes voy a hablar este serían Ernest Upguana o Cisco Panther él es una joven promesa de las redes y las redes sociales ya que él promueve es típicos como que tiene esta onda influencer de echarle muchas ganas tener toda la actitud pero aparte sabe mucho aparte él este continuamente está certificándose en varias áreas continuamente está compartiendo tips pero maneja esta onda como que 50-50 la parte influencer la parte de la ciencia la parte de hey chavos vamos a hacer estos laboratorios vamos a hacer esto él muy orientado a eso y a mí me gusta seguirlo me gusta lo que escribe tiene buen material otro otra persona quien les recomiendo mucho que sigan es lo pueden seguir como CCIE by 30 CCIE by 30 es una chica joven evidentemente la cual se llama Daira Daira se llama que cuenta su andar para alcanzar su sueño que es convertirse en CCIE antes de los 30 muy loable la verdad es que promueve el estudio promueve ella hace mucho blogging de su estudio de su certification journey que ahorita está pues muy de moda yo creo que en lo particular el hacer blog de tu certification journey es bien catártico yo lo he hecho poco pero si lo he hecho y te sirve para desahogar mucho del estrés que te genera o la frustración el estar haciendo ser estudiante de alto de rendimiento o sea yo así lo defino cuando estás en esos niveles de certificación te vuelves estudiante de alto rendimiento porque se convierte en tu vida como lo dije en el programa anterior por último este voy a hablar de Sara Peragin ella también es nueva en esto tengo poquito que la sigo ella vamos a entrar aquí a su cuenta de LinkedIn es community manager de Cisco y se encarga de promover también las certificaciones y DevOps y DevNet y toda esta onda también es de nivel CCNA ella maneja esto bastante padre yo creo que la promoción y la difusión de la ciencia y la ciencia aplicada en las certificaciones en la ingeniería en encontrar un mejor trabajo a través de el estudio y la capacitación no tiene que ser tan estricto y tan rígido como a veces lo podemos manejar algunos de hecho yo honestamente creo que tengo mucho que aprender de estas personalidades yo y todos todos nosotros porque tienen mucho que aportar tienen mucho que aportar y creo yo que son los que marcan la tendencia son los que hacen que las redes sociales estén en movimiento y que hashtags como always be lagging existan o los hashtags típicos de este hashtags CNA CSNP SSJ Cisco Cisco Search DevOps DevNet etc así que ellos manejan las redes sociales muy bien y visibilizan nuestro trabajo visibilizan nuestro esfuerzo este hasta incluso le da un cierto misticismo el que existen este influencers de esto a mi me da mucho gusto y te digo lo sigo desde hace muchos años desde siempre han marcado tendencia y no quería dejar pasar la oportunidad para que ustedes los si ya los conocían este pues pues los los sigan viendo y sigan consumiendo su contenido y si no los conocían suscríbanse a sus canales de de mi parte pues sería ya todo ya después de 56 minutos de plática yo creo que ya es suficiente ingenieros les agradezco muchísimo su suscripción al canal les agradezco muchísimo sus vistas sus comentarios sus likes que compartan estos videos que compartan mi canal que compartan mi contenido ayuda mucho a que llegue a más lugares sigo produciendo más videos más tutoriales y estoy siempre a la orden de ustedes de pie a la orden para cuando ustedes tengan algún comentario duda sugerencia crítica constructiva retroalimentación lo recibo todo muy gustoso me despido soy Mario Serinas Networker MX y recuerden no olviden guardar la configuración antes de irse hasta luego